Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, creo que tenías alguna inquietud acerca de lo que habíamos hablado de oxígeno, que publicamos, y bueno, aquí estamos para responderte todas tus inquietudes. Bueno, hola, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, las dudas que me han quedado son, ¿en el buceo se utiliza oxígeno cuándo? Bueno, en el buceo sí se utiliza oxígeno, de hecho ya estamos utilizando siempre oxígeno, porque el aire sabe que contienes 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, estamos utilizando oxígeno, el cual nuestro cuerpo va a metabolizar una parte de esa, y si lo vamos a utilizar al oxígeno en otro porcentaje, más de 21, lo vamos a utilizar tanto en el buceo con nitros, con trimis, en el buceo técnico, y para hacer descompresiones ya con hasta con 100% de oxígeno, 100% de oxígeno, en profundidades no mayores de entre 6 y 3 metros de profundidad, para no tener toxicidad de oxígeno. Es decir, ¿qué es lo que estamos respirando de un tanque de buceo? De un tanque de buceo normal, natural, estamos respirando aire comprimido, mucha gente lo va a saber en programas de televisión, en diarios, revistas que escriben, que hablan de buceo y hablan del oxígeno que respiran, no, nosotros no respiramos oxígeno, respiramos aire comprimido, que es un gas, el mismo gas que está acá, en un compresor especial, para tratarlo, o sea, para meterlo dentro de la botella, por supuesto, purificado y libre de impureza, para poderlo después luego ser utilizado en el buceo, recreativo, obviamente. ¿Y el oxígeno que se utiliza, es medicinal o industrial? El oxígeno es medicinal, el oxígeno medicinal es con un 99, casi 0.5% de pureza, ¿por qué? Porque se toman otros tipos de metodologías para hacer ese oxígeno, porque van a ser utilizados para seres humanos, tanto en primeros auxilios, en hospitales, en el buceo, en otras cosas, el oxígeno industrial tiene un 94.5, un 99% de pureza, pero que no tiene tanta metodología, porque como no van a ser utilizados con seres humanos, solamente van a ser utilizados para el trabajo, la industria, que no tiene interferencia el ser humano como humanos, tiene impureza que nosotros no podemos operar, por ejemplo, si tuviera monóxido de carbono, imaginate que sería un problema para nosotros, siempre en medicina. Y por ejemplo, me estás hablando que respiramos aire comprimido, el equipo tiene unas determinadas características, pero si yo modifico las concentraciones de oxígeno, ¿qué sucede con los equipos normales de buceo? Muy buena, muy buena tu pregunta, todos los equipos estándares de buceo vienen ya preparados para bucear hasta un 40% de oxígeno, ya si te pasas de 40% tenés que usar elementos, reguladores, todo lo que se llama oxígeno limpio, no están tratados con otro tipo de material, otro tipo de juntas, y no hay que utilizar ni aceite ni grasa porque pueden ser potencialmente combustibles o explosivos. Y por ejemplo, refrescame, ¿cuál es la concentración en el aire comprimido? ¿Qué porcentaje de gases hay? ¿Cuánto hay de oxígeno? 79 de nitrógeno para redondear, lo redondeamos y 21% de oxígeno, en realidad hay un poquito menos de nitrógeno, 20,9 de oxígeno y algunos gases que son despreciables para esto. ¿Los tanques de buceo se pueden cargar con aire y oxígeno? Los tanques de buceo se pueden cargar con aire y se pueden cargar con oxígeno, siempre que sean con un porcentaje no mayor al 40%, ¿sí? porque están preparados para eso, yo te diría hasta un 32, 36 que se usa en nitros, pero ¿qué pasa? Si vos me traes un tanque de aire y tiene un resto, siempre el tanque de buceo queda con 20, 30 bares, lo tengo que vaciar completamente y ponerle, por ejemplo, para hacer un nitros 32, ahí lo puedo hacer, ¿sí? Y yo, o sea, recomendaría tanques dedicados para lo que es oxígeno y para lo que es aire comprimido. Y por ejemplo, ¿cuál porcentaje de oxígeno? Si bien nombraste que tiene que ser un equipo especial, ¿cuál es el máximo porcentaje de oxígeno que requiere un equipo de buceo? No, más de 40%, 45, 50, por ejemplo, que se usan en una deco a 21 metros, porque dependen las presiones parciales que uno puede soportar, o el de oxígeno 100%, entre 6 y 3 metros, si, ya tiene que venir todo el regulador, todo, o sea, con el de oxígeno limpio, siempre lo vas a ver, que cuando vas a comprar un regulador, eso lo vas a ver mucho en el buceo técnico, lo vas a ver mucho en el buceo técnico, vas a ver que alguno tiene un regulador que está con los plásticos verdes, la manguera verde, el octopus verde, eso quiere decir que va a ser usado con más del 40% de oxígeno, o hasta el 100% de oxígeno, son reguladores fabricados especialmente, conjuntas especiales, todo, para que no tengan ningún tipo de problema, recordá que no se pueden utilizar grasa, aceite, ni lubricantes cualquiera, porque pueden ser potencialmente explosivos y peligrosos. ¿Y hay que hacer cursos para poder manejar esos distintos porcentajes de oxígeno en la composición del tanque de buceo? Sí, claro, para hacer un curso de nitros, tenés que hacer un curso, te van a enseñar todo, cómo calcular, a qué profundidad puedes ir, generalmente pueden ser cursos secos, que lo haces en la escuela, y después vas a bucear, o lo estudiás, pero sí, necesitas hacer un curso, ya de trimiso más complejo, también por supuesto, tenés que saber unas tablas que hay para poder, son tablas distintas, para poder saber a qué profundidad, entonces vos vas a mandar un gas blender, que es el que carga, que está autorizado para el manipuleo, para manipular el oxígeno, lo va a cargar, cuando vos le vas a decir, hacerme un nitro 32, te lo va a cargar, cuando vos recibís el tanque de buceo, vos lo vas a tener que probar, nunca debes confiar en lo que te da el otro, nunca, jamás, sea quien sea, agarrás, dame el oxímetro, lo pasás un poquito, para que quede el 21, abrí suavemente, y si te marca 32, te vas con el tanque, sabiendo que es el oxígeno 32, que vos necesitas, para el buceo que vos estás planificando, él te va a poner una etiqueta, de color verde y amarilla, que va a decir, que la firma, el día, la fecha, la profundidad, la que puede decir, y el porcentaje que exige, es decir, que yo, una persona haciendo open water, puede hacer el curso de nitros, claro, claro, puede hacer el curso de open water, varios buceos, con buena práctica, y puede hacer un curso de nitros, para poder estar más tiempo de fondo, puede estar un poco más tiempo de fondo, esas son las ventajas, esas son las ventajas, bueno, también, también con respecto a las etiquetas, que te dije, en buceo técnico, yo prefiero siempre, aunque las etiquetas dicen nitros, o dicen trimis, o tx, dicen, y tiene marcado todo, yo prefiero siempre, en el costado, y en la base, marcar, yo tengo esa costumbre, por ejemplo, si un nitros 32, o lo que sea, marca, el gas blender ahí, y yo le pongo una etiqueta 32, en la base de la botella, cosa que la persona, que va adelante, sabe que yo estoy utilizando nitros 32, se usa mucho en el buceo técnico, es muy fundamental eso, para utilizarlo, para que el costado, a veces lo marcan de costado, y en la base, entonces ve la persona del costado, y el que viene atrás tuyo, si vos, te pasas de profundidad, obviamente, el que viene atrás, es una persona idónea, vas a ver, te va a decir, mira que estás utilizando, o te podés equivocar, en un cambio de gases, y te puede avisar, eso es muy importante, porque si haces un cambio de gases, a profundidad, que no es la que corresponde, podés tener un problema, genial, quedaron fijos, nuevos conocimientos, te quedaron fijos, todos los conocimientos, no te quedan ninguna duda, bueno, recordá que, la escuela de buceo, vaipela, somos RCPDA también, compartimos conocimiento, lo más importante, a todos los que nos están viendo, es que no nos guardamos, ningún tema, no nos guardamos nada, nosotros damos todo, le damos todo, compartimos conocimiento, sin pedir nada a cambio, jamás he pedido nada a cambio, ni siquiera un like, le he pedido a nadie, nunca pido nada, trato de compartir mis conocimientos, para que los demás, estén atentos, a que todas estas cosas, puedan pasar, y sean mejores buceadores, a todos los que nos están mirando, espero que les, les haya sido de mucha utilidad, cualquier pregunta, un mensaje, y con el tiempo, les podré hacer un video, muchísimas gracias a todos, y que estén muy bien.